Hola, muy buenas a todos, espero que estéis bien. Hoy soy Naruto yo solo, porque Annie tiene cosas que hacer en la vida, así que vengo a traeros las que son las predicciones que tengo para Clash of Champions 2016. Como le ha pasado a Black Clash, pues esto promete poquito. A pesar de un par de combates, pues la verdad es que no tengo demasiadas esperanzas. Lo bueno es que es un pay-per-view medianamente temático, en el que la temática es todos los títulos se tienen que poner en juego, todos. Así que vamos a intentar ver qué se puede conseguir con esto, porque a veces salen las cosas bien, a veces salen las cosas mal. Vamos a empezar, tenemos 8 combates confirmados a martes 11 de la tarde, digo, 3 de la tarde, 1 de la tarde, hora española. Sí, soy gilipollas. Vamos a ver qué tenemos, porque está Alicia Fox contra Nia Jax en el pre-show. A ver cómo te lo digo. No. No, 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 they don't want none. Yo no quiero, Nani y ellos no quieren none. Alicia Fox hace tiempo que dejó de ser relevante y va a ser carnaza para Nia Jax, porque necesita un rival que tenga un nombre de verdad, más o menos, aunque sea mapalizar a Alicia Fox, aunque sea eso, que ya lo he hecho unas cuantas veces. Es lamentable. Las promos que se marcaron fueron penosas, es decir, basta. No sé qué personaje quieren dar Alicia Fox de una inestable mentalmente, pero eso no es Woman Revolution, eso es Woman Shit. Así que... ¡Pastor! El siguiente combate será T.J. Perkins contra Brian Kendrick, que ha estrenado la edición crucero el último lunes, en un combate fatal forway entre Metalik, Chris Swan, Brian Kendrick y... Otro que no me acuerdo. No me odies mucho. El combate es por el título El Peso Crucero y Brian Kendrick tiene la ventaja de que ya es un personaje relativamente conocido. Se sabe que va de muy gil y ha dado sus promillos, entre otras cosas, pero T.J. Perkins ni siquiera ha aparecido en la televisión, con lo cual me gustaría que me importe. Creo que me importe. Pero T.J. Perkins lucha bien, ya tiene su historia en TNA, Brian Kendrick ya tiene su historia en la WWE, con lo cual tiene un personaje, imagino, pero personalmente es un combate que no me puedo preocupar mucho y espero que retenga a T.J. Perkins porque creo que lo merece y Brian Kendrick ya está ya a mayor C.T. Y para mi gusto. Pero bueno, tendrá sus problemas. Siguiente, Césaros contra Xemus en el último combate del mejor de 7. ¡Dios mío! Entiendo que interesa el nivel de historia, pero un mejor de 5 queda tan bien como un mejor de 7 y no nos cansa tanto. Ojalá gane Césaros. Césaros necesita luchar por el título universal. Por favor, por favor, dadle un título a Césaros. Dadle amor a Césaros, lo merece. Los combates pueden estar bien, Xemus está poniéndose un poquillo, se está cogiendo más ritmo y Césaros es Césaros. Si Xemón también puede ser interesante. El siguiente es Rusev con Lana contra Roman Reigns por el título de Estados Unidos. No entiendo, Roman Reigns, se supone que vas a partir de Estados Unidos, te vas contra Rusev, te vas contra no sé quién. Déntrate un poco, es una historia que parece llevada por alguien con exceso de cocaína en sangre. No entiendo que tú te metas en cosas del universal si tú vas a partir de Estados Unidos. No tiene sentido luego si Rusev te ataca. Es decir, no le han dado importancia al título. El título es una excusa. Mal hecho, mal hecho. Por favor, que gane Rusev. Porque Roman Reigns necesita bajar al midcard, pero de verdad. Pero por todo lo que ha hecho mal, lo merece. Así que... El siguiente combate es Sami Zin contra Christian. ¿De cuándo sale esto? Dos caladienses luchando. No me puede importar, menos. Pues ok. Ahora mismo Sami Zin debe ganar. Jericho no necesita más victorias. Está en los últimos años de su carrera. No lo merece. Hay que asentar a Sami Zin, que lucha muy bien y está encantando al público. Con lo que... ¡Bien! ¡SAMMY ZIN! Ojalá gane Sami Zin. Por favor. Por favor, please. El siguiente es un triple threat de Charlotte con Sasha y Bailey con el título femenino de Rau. Así que... Gan... Que gane... Sasha... Bailey acaba de llegar. Sería raro que tuviese el título. Pero yo me imagino... Yo he puesto a Sasha haciendo pin a Bailey. Ya está. Ahí lo dejo. No puede ser más claro. Porque Charlotte ya hizo lo que tenía que hacer como campeón en su momento. Y luego estuvo bastante tiempo. El tema de quitarle el título a Sasha fue por temas médicos. Os que al parecer no fueron tanto. Así que debería ganar Sasha. Quizá Bailey también gane. Pero bueno. Eso solo es para un buen combate. Son tres de los forjos woven. Con lo cual debe salir algo bueno. Venga. Que salga algo bueno. Ya está. No pido nada. Así que... Más adelante. Ánimo a ellas. También. Siguiente combate. New Day contra Luke Galos y Carl Anderson. Por favor. ¿Qué gane? Luke Galos y Carl Anderson. Me gusta New Day. Me sigue gustando mucho. Es divertido siempre que salen. Y Luke Galos y Carl Anderson están haciendo promos buenísimas y muy divertidas. Por favor. Vengan a ganar Luke Galos y Carl Anderson. Los habéis gastado una pasta en estos dos. Y tienen que salir ya como campeones. Hay que darles credibilidad. New Day no va a perder credibilidad. Solo porque pierdan el título. Después de romper el récord del reinado más largo de ese título. Y que lo han hecho bastante bien. Pero Luke Galos y Carl Anderson necesitan más credibilidad. Necesitan poder ganar de una maldita vez un título. Y para lo único que hay. Venga. Dadle la oportunidad. Eso. Me he dado cosas imposibles. Lo sé. Pero es lo que hay. Y para acabar. Kevin Owens contra Seth Rollins por el título universal. ¿Quién gana? Me da igual. ¿Kevin Owens es campeón? Me vale. ¿ Seth Rollins es campeón? Me vale igualmente. Por favor. Que sea una victoria limpia. Es lo que necesita Kevin Owens para sentarse como el mayor gil de la empresa. Porque lo es. Lo es. Y lo sabéis. Seth Rollins. Pues. Me vale bien. No me importa. Y ya está. Lo más seguro es que veamos a Triple H interferir. O hacer alguna presión. O hacer shenanigans. Porque son así de divertidos. La verdad es que a nivel de resultados puede ser todo interesante. No veo a luchadores excesivamente malos salvo Roman Reigns. Me temo mucho por DJ Perkins y se va a ganar en Kendrick a ver cómo se lo montan porque son nuevos y no tienen todo el pop del público generalista. O sea, si ganaron mucho pop en los crucero ayer en Raw fue porque hacen la flip y sí que nos encanta. Pero es complicado si no tienen un personaje. Así que esas son mis proyecciones para el Clash of Champions. No Clash of the Champions. Que eso está registrado por la WCW. Y no quieran resucitarlo así como así. Así que espero que os haya gustado. Like, comentarios, compartir si os ha gustado. Suscribiros si queréis estar atento de más vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.